El famoso y muy querido conductor de televisión Alan Thatcher dio a conocer que de milagro hoy se encuentra con vida. Junto a toda su familia, Alan Thatcher vivió un incidente bastante fuerte, del cual realmente muy pocas personas han salido con vida. En plena madrugada, un vehículo perdió el control y llegó a parar en la casa de Alan Thatcher. Para todos los integrantes de la familia del anfitrión de la academia, fue una enorme sorpresa, nadie se lo esperaba. A dos de la mañana, ahí fue como nos despertamos, fue una pesadilla, gracias a Dios, no pasó a mayores. En una emisión más del programa Despierta América, el animador mexicano contó que él se llevó la sorpresa de su vida. Él llegó a mencionar que afortunadamente está vivo de milagro. Este incidente ocurrió cuando un carro perdió el control y se fue contra todo su jardín. Como lo pudimos ver en este matutino, Alan Thatcher todavía se veía muy conmocionado. Lo bueno es que todo este incidente ocurrió cuando estaban dormidos. Pero ¿qué hubiera pasado si los niños hubieran estado en el jardín jugando? ¿Qué hubiera pasado que Alan estuviera regando las plantas? Alan comentó que a las 2 de la mañana, cuando ocurrió todo este percance, por supuesto que la familia se despertó de repente. Él comentó que gracias a Dios no pasó a mayores, pero que sí fue un muy, muy mal sueño. Por otra parte, Alan también dijo que de milagro, el conductor del carro que perdió el control no les quitó la vida. Fue postes, esquivó una parada de camiones, esquivó todo lo que tenía que esquivar. El conductor de Despierta América comentó que la persona que iba dentro del carro logró esquivar bosques, una parada de camiones, diferentes objetos que iban pasando por su camino. Y aunque sí provocó males en la vía pública, él terminó atravesando la barda de Alan Thatcher. Fue en ese momento que el carro se detuvo por completo. Si no, le sigue para adelante. Este carro por poco llega a la estructura principal de la casa de Alan Thatcher, lo cual hubiese provocado un percance aún mayor. Pro, Sacha, ahí es donde tengo el columpio de mis hijos. Allá le atravesó mi jardín casi completo para llegar hasta la casa. El conductor de 50 años de edad comentó que afortunadamente, todavía se está llevando a cabo una investigación. Y aunque afortunadamente, ninguno de los miembros de su familia tuvo algún incidente, tienen que ver por qué el conductor del auto terminó llegando a la casa de Alan. En la misma emisión de Despierta América, Alan contó que la persona que iba conduciendo el auto tampoco tuvo consecuencias físicas mayores. La verdad que fue un milagro que no le haya afectado, la persona estaba tendida ahí en mi jardín. Alan tampoco platicó detalladamente, cómo es que este hombre terminó tendido en su jardín. Alan siguió repitiendo que por fortuna, todo pasó sin mayores percances, y aunque su propiedad sí tuvo algunas, varias pérdidas mayores. Todo es material y lo material, como siempre, viene y va. Y ya las pérdidas materiales esas siempre se recuperan. Sí, sin duda es buena. Así estuvo. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.